¿Cómo surge la posibilidad, en un momento de crisis como la que estamos padeciendo, de grabar un CD y además con una Big Bang? Pues, en esencia, la posibilidad surge porque yo vengo desde tiempo atrás haciéndome con medios para ser autosuficiente para producir discos, bueno, alguno ya lo ha conocido, entonces buscamos un sistema muy económico, bueno, el planteamiento de este es, vamos, hacemos dos sesiones en estudio con los vientos, baterías, las separamos, es decir, es en directo, pero aislamos el, digamos, la sección de vientos, de percusiones, bajos, baterías, etc. Entonces, yo me llevo esa sesión separada del estudio y entonces la puedo, puedo trabajar edición en casa, es decir, hacemos dos o tres temas, tomas de cada tema, de manera que puedes elegir los fragmentos que, bueno, es decir, puedes editar, uy, este compás, a ver si la segunda toma está mejor, de manera que, bueno, con mis medios en mi home studio, pues consigo un resultado, pues consigo un resultado, bueno, lo mezclo yo también, es decir, lo que es una, realmente una superproducción de cualquier otra manera y yo creo que en realidad lo es, pero está muy bien dosificado el uso de medios, es decir, que hemos estado en estudio grabando, pues, pues unas diez horas simplemente, luego mezclando y, y bueno, haciendo un trabajo de edición, por ejemplo, hay solos que están, que no están grabados en el estudio, sino que los grabo yo, pues con mi estudio portátil, con un, bueno, un micrófono estupendo, en un auditorio, vas, y, y, y bueno, y eso también te permite en alguna ocasión trabajar con algún colaborador, como por ejemplo ha sido Mauri Sánchez, ¿no? Vale, eh, ¿cuál ha sido el, las canciones, las, las once canciones son muy variadas, hay un poco de todo, hay swing, hay mambo, hay soul, etcétera, ¿cuáles fueron los criterios que te llevaron a elegir estas canciones y a desechar, me figuro que decenas de otras? Bueno, el planteamiento principal es que el repertorio se aleje de las intenciones habituales, que es, en mi opinión, tratar de tocar, pues, grandes arreglos de grandes compositores, de, y, y, y me atrevo a decir que es un repertorio un poco pop, si se puede decir así, porque, bueno, estamos hablando de, de, bueno, de grandes temas de la historia de jazz, pero, eh, al final me he dado cuenta que quizás hay un nexo que tiene que ver con cierta música de los años sesenta, de bandas sonoras, o sea, bueno, grandes compositores, pero haciendo cosas más accesibles, por ejemplo, hay cosas de Quincy Jones, eh, pero, bueno, no son los, cuando Quincy Jones intenta demostrar que es uno de los, grandísimos, grandísimos músicos de, en este género, ¿no? Y, 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 bueno, realmente a mí me interesa abordar este repertorio, porque yo creo que se deja a veces de lado, eh, temas, bueno, que a, todo el mundo, que son clásicos de, ya de la, de la historia de la música, y, sin embargo, pues a veces, bah, tocar esto, eh, como que somos un poco reacios, y sin embargo le puedes dar la vuelta a los temas, eh, a veces un arreglo adicional, los puede llevar a, por ejemplo, a hacer un soli, de, pues de saxos, o, pues el tema se puede, a mí me ha sorprendido algunos del interés que, o sea, luego los escucharé, joder, pues esto tocar es un, aparte de fácil para, para mucho público, para los propios músicos, muy interesante. Oye, ¿te costó mucho hacer los arreglos? ¿Te ha llevado mucho tiempo, digamos, la preproducción? Sí, bueno, esto es un trabajo, yo con ellos llevo tres años, y, y hay temas que son de la primera temporada, bueno, son los arreglos que hago, pues en 2008, es decir, a lo largo de tres años he conseguido ir ajustando, digamos, este repertorio e ir poniéndolos al mismo nivel, ¿no? Y después, ha, me has comentado antes, comentabas, que has hecho un trabajo de postproducción también importante. Sí, sí, sí. ¿Te ha llevado mucho tiempo también esto? ¿Has tenido que afinar mucho y, en fin, no sé, con ganas de grabar más horas, estar más horas en el estudio? Bueno, yo soy de la opinión que hay que dedicarle el tiempo justo, es decir, ha sido interesante, bueno, mi intención era sacarlo ahora, siempre puedes hacer más, lo que pasa es que es muy fácil enredarse en un cuento de nunca acabar. Y, bueno, yo creo que es honesto con el sonido del grupo en este momento, con su nivel, y, bueno, creo que ha sido razonable el tiempo dedicado, pero, efectivamente, sí, por ejemplo, conseguir, bueno, el color de los vientos, las reverbs, estas cosas, que sea natural, pero que tenga, bueno, su punto, pues aquí te puedes enredar mucho. Oye, escuchando el disco y escuchándote a ti, yo no sé si el nombre de la Gasteiz Big Bang es correcto, o habría que hablar ya de la Gasteiz Big Bang. Bueno, este es un tema que puede ser controvertido. Yo cuando heredo, digamos, este puesto de director de la Gasteiz Big Bang, hay un nombre, hay una trayectoria, pero creo que es acertado, es decir, este trabajo ellos no hacían esta música de esta manera y que, en cuanto entré yo, según me confisan algunos de los propios integrantes, no sabían muy bien qué derrotero estaba tomando ni cuál podía ser el resultado y, bueno, al final les he demostrado que es el momento, pues, artísticamente más importante de su larga trayectoria, que no tiene nada que ver con ningún tiempo pretérito y, efectivamente, estás en un momento en el que nadie está optando por... o sea, nadie tiene este sonido en España, ¿no? Gracias. 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 Gracias.